El secretario general de gobierno refirió que hay buena coordinación y que se espera que la gente disfrute de las festividades patrias en los 59 municipios y que se lleve a cabo sin ningún contratiempo la ceremonia del grito de independencia. Pues vamos muy bien, miren, como ustedes podrán darse cuenta, la plaza está lista para recibir a todos los potosinos que quieran venir a vivir esta fiesta mexicana. No hay absolutamente ningún grupo que pueda estar ahí ocupando la plancha principal de la plaza de armas. Hay seguridad suficiente solamente a forma de prevención. La verdad es que hay un buen estado, hay clima, hay paz, hay tranquilidad, hay gobernabilidad. Estamos monitoreando que los gritos se den en los 59 ayuntamientos, inclusive ya también en Villa de Pozo San Luis Potosí sucederá lo mismo. Hay un equipo fuerte que se conformó entre diversas instituciones como es la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana a través de su Guardia Civil Estatal, Protección Civil del Estado, Guardia Nacional, Ejército Mexicano. En fin, creo que hay un clima propicio para que todo este fin largo, fin de puente, podamos vivir fiestas patrias en paz y tranquilidad. Pues sí que se permita la diversión, libertades, no libertinaje, como dirían, en todos los centros nocturnos, los restaurantes. Es inclusive una muy buena fecha para todos ellos, para que puedan vendir sus productos a los comensales, a todos sus visitantes. Y nosotros, bueno, permitir que se divierta. Hay fiesta en San Luis Potosí, la gente está saliendo porque saben que hay un Estado y un gobierno que los cuida.